Rencor Que ya me secaude tanto llorar Deja que viva otra vez Que olvide el dolor que ayer me cacheteó Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui Y yo quiero vivir ese odio maldito Que llevo en las venas Me amarga la vida como una condena El mal que me han hecho es herida abierta Que babea mi vida de rabia y de hiel La odian mis ojos porque la miraron Mis labios la odian porque la besaron La odio con toda la fuerza de mi alma Y es tan fuerte este odio como fue mi amor Rencor, mi viejo rencor No puedo vivir esta pena sin fin Si ya me has muerto una vez ¿Por qué llevaré la muerte en mi ser? Yo sé que no tiene perdón Yo sé que fue vil y fue cruel su traición Por eso viejo rencor Déjame vivir por lo que sufrí Dios quiera que un día la encuentre en la vida Llorando vencida a su triste pasado Para echarle encima todo este desprecio Que inunda mi vida de amargo rencor La odio por el daño de mi amor desecho Y por una duda que me escarga el pecho No repitas nunca lo que vi a decirte Rencor, tengo miedo de que seas amor Por eso viejo rencor Déjame vivir por lo que sufrí No repitas nunca lo que sufrí Le disaster no rey Y por una duda que me escuche No repitas nunca lo que sufrí